¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Gracias por estar en sintonía siempre de esta programación. Salud Biológica es el programa a través del cual hoy vamos a darle datos importantes, pero no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube como Link Publicidad CRS. Active las notificaciones y recibirá información importante. Desde el Centro de Naturopatía Clínica Información Vital vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. Mire, esta es una enfermedad crónica del tubo digestivo que puede afectar de verdad cualquier parte desde la boca hasta el ano. La inflamación que se produce como resultado de la enfermedad de Crohn puede afectar distintas zonas del cuerpo. Sin duda, esto puede generar mayor dificultad y es en el sistema digestivo y afecta según la persona. En la mayoría de los casos es el intestino delgado el más afectado. Ese es un aspecto importante que revisar. La inflamación suele ampliarse a las capas más profundas del intestino. Esta enfermedad puede ser dolorosa y puede ser muy debilitante en algunos casos y de hecho en algunos otros puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Hay que tomar en cuenta esto. Cuando la enfermedad está activa entre por lo menos los síntomas normalmente se incluyen cosas como la diarrea, las fiebres, la fatiga, el dolor y los cólicos abdominales, la presencia de sangre en las heces, las aftas, la disminución del apetito, hay pérdida de peso, dolor o por supuesto secreción cerca o alrededor del ano y eso es debido a la inflamación de un conducto en la piel, lo que se conoce como fístula. Se desconoce hasta este momento cuál es la causa exacta de la enfermedad de Crohn, pero fíjese que de acuerdo a los estudios que siempre la ciencia médica tiene que estar realizando, se cree que está muy relacionada con el sistema inmunitario. Otra vez de nuevo el sistema inmunitario involucrado en otro tipo de problema que cualquiera no podría imaginar qué tanta incidencia puede tener los genes y otros factores ambientales o dietéticos se calcula que también pueden tener alguna incidencia. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en algunas pruebas como por ejemplo los análisis de sangre que se pueden hacer, las endoscopías, una colonoscopía, una biopsia, una radiografía. Estas son fuentes de información que al investigarlas podemos llegar a concluir por qué el problema. Esta enfermedad de Crohn puede tener complicaciones muy graves como por ejemplo los abscesos, las fístulas, las obstrucciones, las úlceras, desnutrición, cáncer de colon. Vea cuánto detalle puede estar inmerso en esto. No hay de verdad hasta este momento y de acuerdo a lo que los médicos dicen, no hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn. Pero existen terapias de verdad que pueden ayudar a reducir considerablemente estos signos y estos síntomas que pueden ser engorrosos para el paciente y que incluso puede lograr una remisión a largo plazo. Y la desinflamación del intestino que es una cosa que tanto urge en algo como esto. Muchos pacientes con esta enfermedad pueden tener una vida muy normal con la ayuda de un tratamiento. Y si fuera posible desde el lado de la medicina biológica muchísimo mejor porque lo existe. Ese tratamiento depende de la gravedad y de la extensión de la enfermedad e incluye por supuesto medicamentos, puede incluir cirugía, nutrición y apoyo psicológico. Afortunadamente amigos ahora la medicina biológica ha descubierto una cantidad de cosas que pueden ser una excelente alternativa. Si la enfermedad de Crohn, una de las causas que se ha descubierto, tiene mucho que ver con el mecanismo de defensas, en el centro de naturopatía clínica contamos con recursos para ayudarles en eso. 74 14 39 1 haga su cita y con gusto vamos a atenderlo para revisar qué es lo que puede estar pasando con este sufrimiento de mucha gente. Y por supuesto tenemos experiencia en muchísimos problemas por 24 años. Así es que gracias por su sintonía en nuestro programa como siempre y esperamos conectarnos en la próxima vez con otro programa y con otro tema interesante en salud biológica. Gracias.